Hola que tal a todos bienvenidos a mi canal hoy vamos a preparar un postre super sencillo es muy muy fácil vamos a hacer una tarta pero es una tarta rayada que lleva fresa es muy deliciosa muy muy sencilla de hacer vamos con el vídeo para que te enteres cómo hacer esta tarta de fresa que simplemente te va a encantar para hacer esta tarta rayada de fresa es muy muy sencillo recuerda que todos los ingredientes te van a aparecer aquí abajo en la descripción del vídeo por si se te va algún detalle o por si se me pasa alguno a mí muchas personas me han comentado que les gustaría ver más recetas en el horno de cuisina en el air fryer y hoy se las voy a preparar vamos a hacerlas en nuestro horno de cuisina también aplica para un horno convencional pero nosotros vamos a hacerlas en nuestro super hornito lo primero que vamos a hacer es una masa quebrada que ya en otros vídeos ya te he enseñado cómo hacerla de todas maneras te voy a dejar ahí los enlaces por en dado caso quieras ver algún otro de mis vídeos vamos a necesitar dos tazas y media de harina las vamos a cernir con un colador o un tamizador también vamos a poner una cucharadita de polvo de hornear vamos a poner una pizca o un cuartito de cucharadita de sal también vamos a utilizar dos barras de mantequilla que serían 180 gramos estas las piqué muy bien y las dejé en el refrigerador así muy frías vamos a mezclarlas para hacer una mezcla tipo arena y una vez que nos haya quedado como esta especie de arena ahora lo que voy a hacer voy a poner una cucharadita de esencia de vainilla y aquí mismo voy a mezclar dos huevos y sigo mezclando ahora voy a poner tres cucharadas de azúcar ahí mismo voy a poner tres cucharadas de leche fría una vez que hayamos integrado muy muy bien todo vamos a poner un poco de harina en la mesa que esté muy muy limpia tu mesa y vamos a dar una ligera amasada no la amases demasiado porque recuerda que necesitamos que esté fría porque es una masa quebrada y así es como nos va a quedar nuestra masa quebrada que voy a hacer ahora la voy a dividir en dos un pedazo más grande que el otro la voy a poner en una bolsa o en un papel film y la voy a meter en el congelador la voy a dejar ahí por un lapso de 20 a 30 minutos para que quede muy muy fría si se puede que quede ligeramente congelada va a ser muchísimo mejor porque recuerda que la vamos a rayar y en lo que nuestra masa está en la nevera vamos a hacer el relleno tengo aquí 450 gramos de fresas estas ya están lavadas desinfectadas ahora las voy a picar en pedacitos esto es opcional si quieres ponerlo delante si no lo puedes omitir pero esta tarta puedes hacerla con cualquier tipo de fruta que a ti te guste este es un cuarto de arándanos los voy a picar y se los voy a poner en las fresas ahora voy a ponerle a las fresas tres cucharadas de azúcar aquí tengo una cucharada de fécula de maíz esto puedes sustituirla por harina es una cucharada vamos a ponérsela y todo esto lo vamos a mezclar muy bien ahora voy a engrasar mi refractario voy a poner muy muy bien mantequilla y lo voy a enharinar lo voy a hacer en este refractario que es un poco grande es de 36 centímetros por 22 aproximadamente este tamaño le cabe perfecto para el horno de cuisina vamos a engrasarlo ya saqué mi masa de la nevera ahora lo que voy a hacer es rallarla con un rallador normal vamos a ponerla muy muy bien en el refractario y después lo vamos a plisar un poco y una vez que hayamos rallado muy muy bien la masa más o menos así es como les va a quedar yo ya lo acomodé lo plisé un poco ahora voy a poner la fruta para este punto tú ya debes de estar precalentando tu horno vamos a ponerlo a 350 grados Fahrenheit que serían 180 grados centígrados más o menos vamos a dejarlo unos 15-20 minutos a que caliente muy muy bien en el horno convencional y en el horno de cuisina como en unos 10 minutos aproximadamente y ahora por encima voy a rallar la otra parte de la masa y mi tarta ya quedó lista así es como me quedó ¿qué voy a hacer ahora? lo voy a llevar al horno lo vamos a meter en el horno de cuisina en el air fryer recuerda que también lo puedes hacer en un horno convencional y bueno ya viste que sencillo es hacer esta tarta es súper súper fácil queda completamente delicioso simplemente te va a encantar y no se te olvide si no estás suscrito a mi canal suscríbete a mi canal comparte mis videos compártelo en tus redes sociales dale me encanta el video y quiero aprovechar para mandar varios saludos quiero mandarle un saludo a Isabel López también a Gustavo Morín que no se pierde los videos a Selene Guadalupe Valdivia Ábalos a Erika Hernández a Andrés Aragón a Victoria Angelina Terán López a Ana María de Faria también amiga un saludo a Tiare Schiffer que ella también me había pedido videos en el horno de cuisina a Paloma Viajera a Ulises Josué Díaz Úñiga a Mayela Pineda a Rita Imelda Reza a Golondrina Viajera a Catrina a todos ellos gracias por comentar mis videos por compartirlos les agradezco bastante y los que me faltan también un saludo y ahora vamos a probar nuestra tarta rallada de fresa a ver qué tal nos quedó vamos a probarla aprovecho la fruta está en su punto y está súper dulcecita si tú quieres cambiarla por algún otro tipo de fruta también puedes hacerlo sin ningún problema con fresas queda delicioso con frambuesas con blueberries con arándanos frescos queda deliciosa incluso puedes hacerla con mermelada con plátano y queda muy muy buena pero así queda muy muy sabrosa esta tarta te va a fascinar y no se te vaya a olvidar seguirme en mis redes sociales aquí te van a aparecer primero va a estar arriba mi Facebook como siempre seguido de ello va a estar mi Instagram más abajito como siempre está mi Twitter y yo espero que esta tarta de fresa te guste la compartas la hagas y si lo haces compártemelo nos vemos en la próxima con otro video saludos a todos